A ver, México, están analizando esto, fíjense, México cada año gasta 1.500 millones, 1.500 millones de pesos para sus embajadas, representaciones diplomáticas. ¿Y para qué nos sirven? La Secretaría de Relaciones Exteriores gasta renta de inmuebles y todos los servicios que requieren, ¿no? Hay además 11 institutos, oficinas y delegaciones de México en el exterior. Oye, la Secretaría informa que México es propietario de los inmuebles que ocupan las embajadas de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay, Guatemala, Uruguay, El Salvador, Chile, Nicaragua, Ecuador y Costa Rica. Y en Europa, España, Alemania, Italia, Francia y Portugal. En Asia tiene China y Japón. Y en África, en Kenia. ¿Y de qué nos sirve ese burocratismo? Pues la única forma de evaluarlo es ver cuánto se incrementa el comercio y la balanza favorable con esos lugares, si vale la pena tal gasto. Si no, pues de veras hay una serie de lugares que no vale la pena estar ahí. No, Mario, no. Con los sistemas modernos de comunicación no es necesario. Tú, este funcionario en México, te comunicas ahorita con cualquiera de estos países mencionados instantáneamente. Te ven y te escuchan y pueden arreglar cualquier entuerto. Sí, yo creo que a nivel administrativo sí, pero a nivel de representación con los otros países yo creo que no. Yo creo que sí es importante que exista una representación. Lo que no creo que sea importante es la cantidad de elementos que existen en cada una de estas embajadas y consulados. El lujo con el que viven. Ah, sí. ¿Sí? No, ¿no te acuerdas que el embajador de México en Estados Unidos aceptó una entrevista de una famosísima revista y se mostró con qué palacio cuenta, con qué lujo vive? Sí, 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 sí. Ofensivo para muchos mexicanos. Ah, además, mira, ¿para qué quieren en Kenia? O todavía China y Japón, ¿no? No, sí, ahí sí. Y algunos países de este continente, Estados Unidos, Brasil. Bueno, a Brasil no acaba de hacerle el desaire México. De no, mira, Brasil nos regañó porque dijo Lula, esa reunión que van a tener para proteger los ecosistemas, el calentamiento global y eso, es de pura faramaya, no va a servir de nada, dijo Lula, siendo presidente de Brasil. Cuando toma esta mujer posesión, ¿otros países envían representantes pesados y México se abstiene? ¿Con su secretario? ¿Con su secretario? Ajá, ni siquiera la secretaria de Relaciones Exteriores, en una conducta de lo más grosera y ofensiva para un gobierno, porque finalmente, pues creo que lo que dijo Lula es la verdad, tenía toda la razón. Fueron unas vacaciones sensacionales en Cancún las que pasaron la mayoría de los presidentes. ¿Cuánto se gastaría? Y ¿a qué acuerdo se llegó? ¿Y cuánto se van a respetar y se van a lograr? ¿Y cuánto se gastó? Hoteles, comida, seguridad, desplazamiento de unidades, todo, 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 para.